Hola, tenemos nuestra línea de cuchillos y nuestro ratón afilador. ¿Qué cuchillos tenemos en tupperware? Pues fijaros, tenemos el más grande, nuestro chef. Todos nuestros cuchillos llevan su funda, que nos va a venir muy bien, primero para proteger nuestras manos, pero también para proteger los filos de nuestros cuchillos, para que cuando los guardemos en el cajón, con cuchillo, con cuchillo, no se desafíe. En primer lugar, como os digo, tenemos el chef, el más grande. Es un cuchillo que lleva contrapeso, pesa más en la parte de adelante, y esto nos va a permitir poder ampliar la monta del cuchillo y trabajar para esos cortes. Genial, un tamaño grande para cortar grandes piezas de carne, verduras o de lo que necesitemos. Todos son ergonómicos, llevan en la parte de adelante, si os fijáis, como un poquito de tope, para que aquí se frene nuestro dedo y nunca nos cortemos con la esquina, y son de un acero fantástico. Entonces tendríamos nuestro chef, tenemos nuestro cuchillo cerrado grande, como veis también ergonómico, ¿por qué? Porque a la hora de cortar, sobre todo, por ejemplo, hogazas de pan, nunca nos van a dar los mudillos contra la mesa, con lo cual nos viene fenomenal. Un poquito curvado, ¿para qué? Para esta forma, que a la hora vamos a cortar las barras de pan, o gafas, o sobre todo repostería. Esas tartas delicadas nos las cortan muy bien. Y la sierra lleva la mitad de los picos hacia adelante y la mitad de los picos hacia atrás. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros cortamos a la ida y a la vuelta, y eso hace que a la hora de cortar no se nos destroce, no se nos estropee lo que estamos cortando. Luego tenemos nuestro cuchillo cerrado o del tomate, como llamamos, pequeño. Lo mismo con nuestra sierra, genial, es un tamaño muy bueno para la barra de pan de todos los días, para el tomate, pero también para todos los cítricos, ¿vale? Pues esas naranjas, limones, berenjena, kiwi también, nos lo va a cortar fenomenal. Y sobre todo, tomate, naranja, limón, ayudamos a que no se nos desafieren los cuchillos. Entonces siempre aconsejamos cortarlos con nuestro cuchillo de sierra. Luego tenemos el multiusos. Bueno, pues como su nombre indica, la puñadura es un poco más gordita para cortarlo, pues esto nos va a venir muy bien para trabajar en cocina, para pelar, cortar, ¿vale? Incluso también hasta lo podríamos utilizar para deshuesar. Y luego, por último, tenemos el pequeñito, el para pelar o el puntilla, como es más conocido. Veis que el mago también es más gordito porque lo agarramos un poquito más fuerte y nos va a permitir trabajar con él, pues todo lo de cocina. Cualquier cosa que necesitemos pelar o cortar. Como bien, os digo, llevan las fundas. La funda debe estar siempre bien seca. Es decir, si la funda se moja, por favor, secarla bien antes de meter los cuchillos. ¿Por qué? Porque los cuchillos deben de estar secos. No los dejéis en las filas húmedos porque se daña su filo y se desafilan con más rapidez. ¿Se podrían meter en lavavajillas? Sí, pero no lo aconsejamos. ¿Por qué? Porque la alta temperatura de lavavajillas también nos puede, nos destempla el acero y se nos desafila. Y acompañado con nuestros cuchillos tenemos nuestro ratón afilado. Que lo vamos a abrir así. Tenemos esta pieza que lo que va a hacer es protegernos la mano a la hora de afilar nuestros cuchillos. Y manera de afilar nuestros cuchillos. Lleva dos ranuras. La primera, que lleva un puntito y la piedra rosa, que es la que nos va a afilar el cuchillo. Y la segunda, que es blanca, lleva dos puntitos, que es la que pule. ¿Cómo lo vamos a afilar nuestro cuchillo? Ponemos de la parte de atrás del mambo, atrás, y hacemos el cesto hacia delante, ¿vale? En este cesto. Nunca para alante y para atrás. Solamente en una dirección. Tantas veces como se necesite, dependiendo de lo desafilado que pueda estar nuestro cuchillo. Y en la segunda ranura lo que vamos a hacer es pulir esa pequeña levada que pueda quedar, podamos pulirlo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a afilar los cuchillos secos, nunca húmedos, ¿de acuerdo? Y ya simplemente, una vez terminado, recogido, no ocupa espacio en nuestro cajón, nuestro armario de la cocina. Y al tenerlo a mano, siempre nos va a ayudar a tener nuestros cuchillos de filo, nunca de sierra, nuestros cuchillos en perfecto uso.